hola amigos buenos días no he podido subir vídeos porque ya no en chinga desde a las 8 lleve a la caru, no fui al trabajo, a las 8 lleve a la caru al doctor porque siguió con calentura y pues ya estaba ahí, pues le dije que checara a la kira también y ya les dio tratamiento a las dos, pues tengo a las dos enfermas, la kira por las alquinas de toda la vida y la caru pues así con gripa y calentura ya no le he dado, gracias a dios y pues ando en chinga aquí en la casa, doy un chingo en la cabeza, tengo un chingo de sueño, no he dormido, ya van dos noches, dos, anoche no le dio calentura a la caru pero se estuvo bien necia en la noche y despertándose así y al rato a ver si puedo hacer algo, si viera el chica que estaba aquí en la cocina pero ando limpiando, luego fui al mandado, bueno al mandado, compré fruta y cosas así que me hacían falta pero mandado bien no, o sea tengo que acomodar y así, lo bueno que detrás este es que tengo bien poquitos un chingazo los lavo y así, bueno pues al rato les voy a grabar estoy cansada, me estoy tomando un pinche café pero es descafeinado yo creo pero no, o sea parece porque por mi cuerpo como ando tan cansada y ni he contestado comentarios ni nada porque no he tenido ni tiempo y a ver si tengo tiempo más al rato porque lo que quiero es subir videos pues, pero vamos a ver al rato, bueno pues ya porque ya me estoy atrasando aquí sale pues gracias bye, hay que tengan un excelente sábado, que a gusto, verdad, a ustedes, a mi no otra vez, pues gracias bye, ah, ayer me corté aquí, no me duele, no es lo que traes con los labios y se te estira así trae una rajadita, me duele un chingo bueno pues ya, gracias bye la quiere hizo un video y quiere que grabe su reacción que pendeja un dibujo y quiere que yo grabe mi reacción ahorita que que me duele la cabeza, yo creo que es eso ándale pues enseña, enseña sí, pero primero yo soy yo no yo dije, tengo arrugas aquí no, es una famosa gracias mi amor, me encantó ahorita se los voy a enseñar ahí les va a ir miren lo que hizo la Kira qué bonito dibuja, verdad es un artista, es un artista, mi niña y la otra vez hizo hizo este dibujo que que se los quería grabar allá afuera o sea, con con la luz del sol y así es de una cartulina o sea, está en está en una cartulina pues el dibujo pero deténlo Kira porque yo no voy a poder ahí les enseño miren lo voy a acercar para que vean los detalles miren miren lo que hizo qué les parece a mí me encantó me encantó con acuarelas ajá qué sirve la barrita ajá todo esto lo tiene el acero ajá cuál es la estar ajá en su en su pochea de pincho ajá a ver el otro y este es el otro que hizo con puras acuarelas ajá puras acuarelas ajá me atronaron las rodillas ajá 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 muy bien es un artista ella me va a sacar de pobre ajá pues ahí me dicen en los comentarios si les gustaron los dibujos de la Kira bueno pues gracias ven oigan les voy a hacer una pregunta y contésteme con la verdad ustedes cada cuánto limpian el refri por arriba yo la neta no me acuerdo cuándo fue la última vez que lo limpié pero no pensaba en eso o sea vellos miren ese foco estaba fundido entonces puse esta silla y como no alcancé con la silla puse pues el diccionario y me subía cuando estaba arriba volteé yo agarro el maizoro así y ya lo vuelvo a dejar o sea así normal pero vean miren como tengo el chingado refri por arriba no me pasé de verga la neta mañana lo voy a limpiar y este estaba acá este estaba allá o sea estos ve es que estos no son o sea son nuevos pero de todas maneras o sea ya es grasa esa madre pero como pero como no se ve pues la neta no me acordaba que se tiene que ir por arriba pero mañana lo voy a limpiar bueno pues ya gracias dale bueno pues ahora hago un cepollito hay que desde estos hay harina tres huevos aceite leche y y pues las cositas para los bollitos no se como se llaman estos estos che se ha festivo de chicken a es un rash o Và huevo t que que huevo 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 y ahora lo vamos a batir con esta madre porque cuando es así pues no uso la batidora porque lavarla y el horno ya se está por calentando hubiera usado la licuadora ya me cansé con esta chingadera está muy ahogado nunca le había gustado la que voy a comprar ah no está bien Pues ya quedo porque ya no se le ven grumitos Ahora el molde Este paso no se lo voy a grabar porque se tarda mucho en caer la mezcla Y se va a hacer muy largo el video Cuando termine todo ya, ya le grabo Pues si Desde el principio hubiera hecho esto Ahí está, lo voy a meter al horno Ah, no, lo voy a poner, a ver, 20 Acuérdate que se estaba precalentando Pues ya, ahí lo voy al tanteo Ahí voy a ir dando cuenta que tan hinchado se está Miren, ahí van Miren qué bonito Les prendí el flash porque, verá Aunque también se ve así Uy, ya huele Los piqué con un palillo Con un picadiente Y ya, pues ya salieron limpios Ya están Y la neta, huele bien rico Pero si me quemo Si me como una horita Uy, qué mal, a ver Ya lo va a probar la kira Ay, qué precioso Te ves con este filtro Sin filtro también A ver Bien bueno A ver, déjame ver Ay, está bien blandito A ver La neta Huele bien rico Y luego Huele a mantequilla A ver Ahí se pegó Los que casi no saben a nada Son los que más me gustan a mí Los otros no Está bien bueno Es que los otros Los otros están más dulces ¿Verdad? Es cierto Bien bonito Ay, está muy bien Ay, pegué la cabeza Ay, que la chingaba Pinchilio A que me cae Hombre, me cae uno entero Ay, que me cae Ay Ay Es que les quiero enseñar Otra vez Cuál es Por si quieren comprarlo Sabor a vainilla francesa Tres estrellas Gracias Adiós Fui Gracias por ver el video